Vamos a esperar a una gente más que bajen, quizás salen del cine, quizás vienen acá a hacer hora en el centro cívico, al frente. Vamos a saber un poquito más de información ya que estuvimos haciendo y conociendo palabras de los señores de política, compañero camarógrafo. Política efectivamente. Me estás grabando bien, ¿no? Sí, ¿no? Supongo. Como siempre. Felicidad. Felicidad, hermano, hoy es el fin de semana. Audio externo directamente desde la GoPro. Mano, lo estás haciendo bien, pero escúchame. Centro cívico para preguntar a cualquiera de las personas aquí en el frente del Sheraton. No sé, de repente alguien se puede animar, qué sé yo, ¿no? Hola, una preguntita. Alto que nomás. ¿Qué planes por acá por centro cívico? Están de visitas, vienen por acá, son de por acá. Pero que se avergüenzan, la cámara no come, mi hermano. La gente peruana, las chicas peruanas se avergüenzan. Bueno, así que nada, vamos a ver todavía más. Bellezas peruanas se avergüenzan. Así que vamos a ver y vamos a buscar otra flaca más. Ya estoy grabando. ¿Está grabando o qué? Sí, ya está grabando ella. No, pero si no veo... Ah, sí, se está grabando. Ya, ahí está. ¿Por dónde, por dónde, mi hermano? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hola, 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 hola. Ah, pregúntame. Estimado, una preguntita. ¿A qué se debe este círculo de alzaboz? No, no, no. ¿De qué puede ser? ¿No, nada? No quiere responder acá. ¿Quisiera saber? A la barra de la U, Alianza, Cristal, hoy día juega Alianza, Cristal. A toque nomás. Va, fe. Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente. Hermano, hoy día juega Alianza y Cristal. Al menos, yo sé que tú eres de la U, pero aquí más o menos ya le... Centro Plaza San Martín. Estamos... El problema del país es que no cuestionamos nuestra realidad nacional. Nos dejamos llevar como ganado... Hoy día vamos a hacer una entrevista y queremos saber más o menos qué tipo de conversaciones hay aquí. Nada más. Prensa libre. Es conversión política. Libre, libre. O cualquiera. Acá está sobre el tema de la prescripción del presidente. La prensa aquí es libre. Es decir, yo comparto lo que acá la gente nos da la opinión. No somos ni canal 2, ni un... No, no, no. Es un canal digital más que todo. No ni siquiera para la televisión ni nada. ¿Quién conversa? ¿Cuál de los dos? ¿Puedo subir conmigo? No, no, quiero. No, no, sí. No, no, no. Ah, ok, ok. A ver... Te pregunto, mira. ¿Tu reportaje para dónde haces? Como les comento, soy estudiante de comunicaciones. Lo que me encargo es hacer conocer más de mi país. Escúchame. Estamos en el centro cívico para preguntar ahorita mismo qué es lo que se hace aquí. ¿Qué planes? Una preguntita. ¿Por qué se avergonzaron cuando les hicieron una preguntita? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo estás? Alondra. Daniela. ¿Qué planes por acá? ¿Están de visitas? ¿Son de aquí cerca? ¿Son del centro? ¿Vienen a pasear? Claro, venimos a pasear, a conversar, a divertirnos un rato. ¿Qué de mejores amigas, cuando vienen al centro cívico, qué es lo primero que se hace? Visitas, bar, discotecas, tomar, visitar el de Real Plaza, ver la Plaza San Martín. ¿Qué es lo primero que se hace acá? ¿Qué planes, no? En amigos. Bueno, a mi perspectiva yo creo que comprarse unos mojitos por ahí, conversar un rato, ponerse al día y luego ver qué sale. Y ver qué sale puede ser un resto bar quizá o una disco. Los puntos cercanos, ¿no? Mi chamba, etnia. Ah, sí, qué bueno. ¿Y qué lugar querés que se pone, no? O sea, en realidad, yo creo que no es la primera vez que vienen por acá. Casona. Casona, muy buena camarógrafo. El de Grot. El de Grot. También, también. Algún resto bar, algún lugar cercano. El de por acá. Claroína, disco súper bien. También por acá. ¿Por acá? ¿Han ido, han visitado, han conocido gente nueva quizá? O sea, de repente han venido solas ustedes y han conocido, o se han ido, o sea, han regresado a su casa con nuevos contactos, con nuevos amigos. Lo dudo que sean amigas, amigos. Antes. Antes. Ahora están comprometidas. Nosotros éramos solteros. Ah, su madre. Creo que hasta acá van a dar la grabación. Graba acá, graba acá, mi brother. Estamos con la gente de la U aquí. Acá estamos con la gente de la U. A ver, hermano. ¿De aquí cuándo juega la U? El otro, el próximo, con Corinthians fue. Ok, ok. Una preguntita. Yo nunca he ido a un estadio. Quizás, normalmente, ¿cuándo juega la U? ¿En qué estadio normalmente juega? En el estadio de cada uno. ¿Cuánto me cuesta un asiento así mínimo, mínimo, mínimo? 15 soles. ¿15 soles? ¿El máximo? Es Vox. ¿Vox? Sí, arriba, en los palcos. Más o menos 200 o dobles. Ah, ¿normalmente tú? Pero no es solo para una persona. Es para 3 o 5 personas. ¿Por 15 lucas o el Vox? No, el Vox. ¿Cuánto más o menos metes en el Vox? 100 soles, 200, 300. 200 y tanto. ¿Ya ha sido el Vox o solamente ha sido para...? Depende. Si eres socio, te va a costar menos. Ya. Tienes que sacar una tarjeta y todo. Pero si eres nuevo y solo quieres sacar un Vox porque quieres ir a toda tu familia, te va a costar un poquito más. ¿Tú normalmente vas con la gente, con el barrio? Ah, tú si quieres sentir la emoción en el estadio, abajo, en el norte, 15 soles, vas a disfrutarlo bien. ¿De qué barrio nos visitas, hermano? De Comas, hermano. De Comas, excelente. Yo también soy de Comas. ¿Vienes aquí especialmente para qué? Sí, creo que estamos en el centro de Lima. Anda, hombre. ¿Usted qué opina del centro de Lima? ¿Qué se pone? Hay bares, bibliotecas. Yo soy de Ecuadoriano. ¿Usted es de Ecuador? Sí. Más bien, vamos un poquito a la vereda, porque creo que... Soy una broma, te digo todo. Soy peruano, soy peruano, hermano. ¿Peruano, neto? Mira, pero tu pecho, ¿qué dices? ¿Qué dices, pecho? ¿Qué dices? Ah, tú estás haciendo propaganda otra... No, estamos hablando de... ¿Sabe de qué, mi estimado? Sí. ¿Usted qué hace por acá? Puta, que te estoy cuidando porque tú eres muchacho. Por los robos. Ah, ya, ya. Escúchame, maestro. ¿Usted más que todo qué hace por Plaza de San Martín acá? ¿Qué es lo que se pone? Se pone en la flaquita, se pone en la discoteca, los bares, Plaza Centro Cívico por allá, quizás por acá. ¿Ha escuchado las reuniones que está allá o no? Sí, sí, allá. Además, la paella no. Dime, hermano. Ve las caras, ve las caras. Hermano, una preguntita. ¿A qué se debe esta reunión? ¿A qué se debe este círculo? Hay uno o dos grupos que están, creo que debatiendo, desconozco. ¿Puedes un poquito informarme de algo? No, yo te he preguntado de la pasada, pero acá lo que está, como sea, más favor de Castigo, siempre se hace en grupo, pero... Disculpen mi ignorancia, pero quizás acá hay un grupo a favor y hay otro grupo no a favor. No, siempre, siempre. ¿En contra, en contra? En contra. ¿Es de protesta o qué es? No, este es un debate. Ah, ya, ya. Muchas gracias, estimado. ¿Cuál es su nombre? Castillo. Listo. Libertad y decisión de Castillo. A ver, señorito. ¿Usted qué palabra? No, por favor, no. El señor no sabe. Creo que el señor viene desporádicamente. Acá todos los grupos venimos aquí. Entonces, acá todos los peruanos estamos aquí por la libertad del señor Castillo, no a las nuevas elecciones, por si acaso, no a nuevas elecciones. Las nuevas elecciones lo hacen los oportunistas, son los mismos partidos políticos de siempre. Eso le pido a todos y que viva el Perú. Viva el Perú. Bien, bien, como sabemos, como sabemos, esta es una, digamos, una prensa abierta, así que cualquiera se puede expresar, no estoy ni en contra ni a favor, ¿ah? Así que, de repente, con usted. Ya, mira, primeramente, este congreso de Mierda ya desapareció. Este congreso debe ser una universidad para el pueblo, para los chicos que tienen talento, que están necesitados. Ya, este congreso ya ahorita indica, ya. Y yo apoyo la toma de lima que va a haber ahorita, que es lo que van a venir allá. Porque eso no puede continuar. Esa es la misma con Judit de lo anterior. Ya, o sea, lo han encerrado al pobre Castillo para esta huevada. O sea, esto se hace en los pobres, está cayendo a los bolsillos, a costa de los peruanos. Y eso no puede ser, porque el peruanos tiene que trabajar 10 trabajos para poder solventar para comer a sus hijos. Esa gente que viene a Inocerro. ¿Tú crees que este gobierno va abajo de esa gente que tiene hijos? No puede ni mierda, ¿ya? Este congreso tiene que desaparecer ya. Esta gente no va a desaparecer. Y nueva selección de una vez ya. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? A ver, a ver, adelante. Yo quisiera decir lo siguiente. ¿Cuál es su nombre en primer lugar? Pepe. Pepe. Mira, a ver, en primer lugar, ¿quiénes han sido los actores intelectuales para dar el golpe a Pedro Castillo? Ha sido la embajada norteamericana. Pedro Castillo está secuestrado. Y una forma de defender la supuesta democracia en el Perú es a exigir la libertad de Pedro Castillo y la reposición al gobierno. Pero nosotros somos más. Y en esta toma de Lima, Lima va a tener que sumarse a la lucha definitivamente. Gracias. Bien, bravo, bravo. Bien, estamos secuestrando los mensajes de la comunidad, de las personas. Centro Cívico. Acá estamos jugando, solo que no nos ha dejado entrar porque no tenemos denis físico. Eres un... Mejores amigas. ¿Y qué tal eres como enamorada? ¿Cómo te consideras? Yo me considero una buena enamorada y súper fiel. Amiga, ¿tú le crees? Porque los amigas se tapan... Mejor amiga, los queridos. ¿Y tú qué tal? De igual modo, soy muy amorosa, muy cariñosa y... Y siempre fiel. Siempre fiel. Voy a poner en títulos acá. Siempre fiel. Hashtag fiel. Fiel. Bueno, qué sé yo. Son mujeres que se apoyan. Ahora, una preguntita. ¿Ustedes creen que existen en realidad las mejores amigas? ¿Se tapan sus cositas o...? ¿O en realidad se dicen 12, qué sé yo? Creo que las mejores amigas lo que hacen son crecer juntas. Aconsejarse para crecer. ¿Ustedes no son las clásicas? Oye, ya pechones. No, no importa. Yo no voy a decir nada. Me voy a cargar allá. Síguelo, síguelo. Al contrario, eso nos hace estancarnos más. No, no, no. Como que no avanzan. No avanzamos. Vaga, muy bien. ¿Algunas palabras últimas para decirle a la cámara? Nada. Queremos enviar un saludo a nuestros enamorados. Eres unido. Porque somos unos enamorados fieles. Es más falso que un CD ambulante. Y sé que nos consideran mucho. Y nada, enviar saludos y bueno, gracias por la entrevista. Ya que nos estaban insistiendo. No, no, no insistieron. No, lo que pasa es que se avergonzaron y después voltearon la cara y yo les pregunté. Por la entrevista. Así que nada, muchachos. Vamos a conocer más gente. Y un gustazo. Soy Eicermin Vela. Estamos acá por Centro Cívico. Un gustazo. Listo. Gracias. Buenas tardes. Y nos hemos salido. Estamos acá a la vuelta del estadio nacional. ¿Y qué plantas acá? ¿Van a meterse sus traguitos? No, no. Estamos haciendo hora esperando que la gente salga porque nosotros venimos todos coma. Va hermano. ¿Cómo nos vamos? Va, va. Escúchame. Un estrofo de una barra de la U. ¿Cuál es? Porque creo que a veces normalmente lo cambian. De la Alianza es otro. De Crisal es otro. De el Sport Boy es otro. Pero de la U, ¿cuál es? Un estrofo nada más. Una línea. O sea, léemelo o cántalo. Si lo cantas, sería bacano. Pero es que es una visura normal o no? Claro, es que yo no sé cómo te comento. No, no. Un toque nomás. Para dejarte ir, hermano. Puta, hermano. No sea así. Va a salir así. Una barra. Ya, te topo la cara, hermano. No hay problema. Te topo la cara, mamá. Una barra, mamá. No le escuches. Vamos a hacer la clásica. La clásica. Ole, ole. Ole, ole. Somos Barrio Norte. ¿Qué chucha va a pasar? Eso es porque somos de coma. Ya, hermano. Listo, brother. Chévere, hermano. Chévere, buena gente. Buena voz, buena voz. Viva la U. Grabando por aquí, por Centro Cívico. Todavía estamos acá. Vamos a, no sé, a conocer todavía personas. Amigo, una pregunta, amiga. Amiga. Una preguntita, sin falta de respeto. Viene de estudiar. Veo que viene de estudiar. De trabajar. De trabajar. ¿Por dónde trabajas normalmente? En el centro de Lima. ¿Y hacia dónde te vas? ¿A tu domicilio o por dónde queda? En la ventanilla. ¿Cuánto tiempo? ¿Te vas en metro, en taxi, en driver? En carro. ¿En carro? Entrevista, creo que entrevista cuatro. Muchachas, hola, una preguntita. No falta respeto, no es nada. No es de cultura general ni nada. Ha sido más de frente. ¿Qué planes aquí en el centro cívico? ¿Para qué yo puedo venir? A ver, un ejemplo. Yo soy del INSE. Ya vengo aquí por primera vez acá. ¿Qué es lo que encuentro? ¿Discotecas, bares, chicos, chicas? Tomar comida. ¿Qué sitio de comida me recomiendan? ¿Ustedes para qué han venido? ¿Son de acá de repente? Allá, no. Venimos para ir al cine con unos amigos. ¿Recién salen del cine? Sí. ¿Y los amigos? Ya se fueron. ¿Qué película han visto? La noche el demonio. ¿Cuánto me cuesta una entrada acá en el centro cívico? ¿Cómo era de...? ¿Cómo se llama el estreno? 24.50. Con 90. ¿25 soles? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina. Luciana. Luciana. ¿Y? Vamos acá. Bien, bien. Bien, bacán. Una preguntita. ¿Vienen desde dónde nos visitan, no? ¿De barrio Saltos? ¿De barrio Saltos? San Juan de Lurigancho. Ahorita se están dirigiendo directamente para el colegio. Para que mañana tienen que ir. Ahí están en colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!